¿Qué tal amigos de ArteCulturaTV? Vean nada más qué elenco está aquí, son todas contra uno, pero pues uno tiene un papel muy intermediario con el Señor de los Cielos, y en este caso pues el gran Dios, ¿verdad? Esto es Vírgenes en Pugna y está aquí en el Teatro Jorge Negrete. Y vamos a hacer esta promoción, ¿todavía llegó alguien más a esta convención? ¡Inaparecida! ¡Inaparecida! Es que tienes a facilitarlo. Y bueno, pues esta es una convención de la Advocación Mariana que con todo respeto para quienes seguimos una cuestión religiosa católica, pues aquí se divierte un poco en el escenario con esta presencia de la Virgen María en su gran conflicto. Y bueno, vamos a decir quiénes son y qué advocación tienen. Hola, yo soy, no soy señora de Aparecida, soy de Brasil. Yo soy la Murinita del Tepeyac, y soy Floribel Alejante. Hola, yo soy Hidalia Figueroa, y soy la Virgen de Coromoto de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alondra Hidalgo, y soy la Virgen de Nuestra Señora de Chiqui, de Colombia, por supuesto. Muy interesante. Muy interesante. Aquí tenemos... Yo soy el querubín, el más deseado por la Virgen. Yo soy Yenis El Crespo, y soy la Virgen de Suyapa, de Honduras. Yo soy Leticia Piedrajo, soy la Virgen de Luján, la Virgen de La Plata, de Argentina. Y yo soy Paulina Ahmed, la Virgen de Copacabana, y soy de Bolivia. Y falto yo. Yo soy el noviaño, el director y el autor, a falta de la presencia de aquel. Pues aquí está todo el elenco, y pues vamos a decir rápidamente de qué se trata esta convención, ¿no? Y bueno, aquí la Virgencita del Tepechá nos cita a todas las vírgenes de diferentes países de Latinoamérica en un concilio para que ya no dejemos de conceder milagritos y que ahora nos los concedan a nosotros. Así de sencillo el asunto, ¿no? Bueno, es que lo que realmente queremos es probar los placeres de la carne. O sea, oímos a tantas y tantas que vienen a pedirnos y a platicarnos, pues que la verdad a nosotros también se nos antoja. Estamos a atas de ser veganas. Pues ya no se puede seguir así, ¿verdad? Ya no, ya queremos un pedacito chiquito de carne. Bueno, no tan chiquito, no tan bajacito, pero bueno. ¿El huevo? Pues sí, el huevo. Un par de huevitos. Lácteos también. Duros. Duros, como sea, ¿no? Hay variedad aquí, ¿no? Viene cierta esta parte donde dicen que ciertos dichos, donde hay una jerarquización, dicen antes que amigas mujeres, antes que licenciada mujer, ¿no? Aquí me salta la duda porque no podemos decir antes que virgen mujer porque vienen juntos, ¿no? Y yo creo que esta parte es muy interesante porque yo creo que lo exponen y lo llegan a establecer con el público, ¿no? Sí, claro que sí. Muy importante esta parte de somos vírgenes, pero que representamos a todas las mujeres y sobre todo de Latinoamérica, que las invitamos a que salgan de eso que las tiene atadas y disfruten la vida y vivan y gocen. Sí, un dilema que en el símbolo religioso, pues aquí lo presentan de una manera muy chusca, muy divertida y pues la verdad es que se la pasa a uno muy bien. Todo un caballero, ¿no? Sí, aparte la verdad es que es delicioso poder estar con mujeres de distintos países y de distintas edades y de distintos lugares que entre todas hacemos que esta comedia se disfrute mucho. Así que los invitamos a que vengan y a que sobre todo sepan quién va a ser la ganadora, aunque yo voy a ser, pero bueno. Vengan uno, vengan para que lo restiquen. Yo soy madre, pero me dejo, ¿sabes? ¿Hay ganadoras, señor director? Esa es la pugna. Tienen que venir a ver y descubrir quién es la feliz ganadora que se la va a llevar todo puesto. Y sobre todo, bueno, el querubín que es el mediador con el dios, digo, ¿cómo se lleva usted con todas estas personalidades en la convención? Híjole, pues a mí la monedita del tepeyac me dejó el encargo de tratarlas como se merecen. Entonces, pues, es una labor muy, muy dura para mí, pero pues ahí terminamos disfrutando un poco también, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, ya nada más nos falta decir, ¿cuántas funciones quedan? Nos quedan tres funciones todos los miércoles a las ocho y media aquí en el Teatro Borges Negrete. Está muy fácil de llegar. Se van a mojar, pero de risa. Ok, van a vernos. Buena mojada, buena incitación, no se los puedo negar, pero aquí la gente se divierte mucho y se divierte muy bien. Muchas gracias por este tiempo y agradecemos al staff de aquí del Teatro Borges Negrete y pues por la invitación, sí que nuestro amigo Rodrigo Hernández nos hizo favor de que vinieramos e hizo el contacto y aquí estamos. Nos vemos con un sabor de boca muy agradable y este cabaret de vírgenes es grandioso. Nos seguimos viendo hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡El mundo se va a acabar! ¡Y a co, el mundo se va a acabar! ¡El mundo se va a acabar! ¡La causa de la muerte!